¿Qué es la delincuencia organizada para la Unión Europea? La Unión Europea considera como amenazas aquellas provenientes de las crisis ambientales, el cambio climático y la inestabilidad en el norte de África y especialmente el tema de la inestabilidad a partir de la guerra con Siria. En este momento sin duda la amenaza de mayor impacto es el terrorismo por el nivel de incertidumbre que ha generado en prácticamente todos los países europeos. El hecho de que tengan este tipo de atentados hechos además en la mayoría de los casos por ciudadanos europeos tomando elementos muy básicos como pueden ser desde un camión como lo vimos en Alemania hasta un machete o un arma de fuego para abrir justo fuego en contra de los civiles. Y en ese sentido para la Unión Europea una de las preocupaciones más fuertes en este momento es el radicalismo y el terrorismo en particular. En el caso de la Unión Europea sí se ha transitado desde los terrorismos como se identificaron las acciones de en su momento ETA en el caso de España o IRA en el caso de Irlanda que eran agrupaciones que utilizaban los métodos terroristas en términos de la reivindicación de sus proyectos nacionalistas a hacer un énfasis muy particular a partir del ataque de marzo de 2004 en la red de transporte español al tema del radicalismo islámico o en realidad terrorismo yihadista con la finalidad de también separar la lógica de que el Islam es per se terrorista y en este sentido bueno sí la Unión Europea está enfrentando ataques terroristas provenientes de radicales islámicos.